Muy buena cosecha, mis pimpollos. Y como pago por tan buena tarea nocturna, una parte para Lelí, otra para Yeca, otra para Rama, que por supuesto van a sus cajas de ahorro. Hay que pensar en el futuro. Y sobre todo para cuando no esté el tío Bartolomé ni la madrina Justina, quien los va a proteger. Y este regalito es para tu presente. ¿Qué se dice? Gracias, señora Bartolomé. ¡Coro! Gracias, señora Bartolomé. Adelante. Poblito, permiso, ¿eh? Mirachito, ¿a vos está? No, 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 quería buscar a Tiago. ¿Sabés dónde está? No, no se lo volvió todavía, no sé. Bueno, lo espero. Paso al baño, ¿puede ser? Sí, sí, por favor. Gracias. El fantasma. ¡A callar! Y a limpiar los cuartos. Este cheto no me lo banco, ¿eh? Rama, ¿qué haces? No te vayas, Rama, el fantasma. Ya vengo, ya vengo. Va a ser un placer participante. Gracias por invitarme, ¿sí, sí? Nos vemos luego. Ok, gracias. Oíme, voy a salir. Logré que me invitaran a una fiesta en la embajada de Georgia. ¿Estamos unidos? No, Rusia, mamerta, Rusia. Voy a ir en taxi. Así le doy lástima a nuestros benefactores, ¿sabés? En taxi, hasta Rusia te vas a ir. No, mamerta, no, acá a la embajada voy. Ah, ok. Te dejo la limo. Aprovechala, salí con Nick, vayan a un lugar top. Ay, sí, total, adoré. Coman, decíle un par de frases caches de esas que aprendiste de la mucamita. Hermoso. Eso, eso, eso. Y volvé con la fecha de la wedding. See you later. Discúlpame, ¿sabés si está ocupado el baño? Ay, no sé, gordo, ¿cómo voy a saber eso? ¿Qué sé yo? Preguntar. Sorry. Golpear. Está bien. Así te quedás en el lugar donde saliste, concheto. Un hérodo, bro. Ey, abran, me quedé encerrado. Lo estoy pensando mejor, no me animo. No me animo, ponete vos la gorda. Yo quiero ser de chino, no quiero ser de gordo. No, 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 Mogri, no, 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 no ser trabu. Mico, la tacataca. No, yo no soy ni tacataca ni la gorda, se lo digo conmigo, ¿eh? Bueno, igual está bueno porque nadie me va a reconocer. Lo único, por favor, no le digas a nadie en la casa, que nadie se entere. No, 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 no. ¿Qué? Voy, un segundo, un segundito. Decime, mi vida, decime por qué no golpeaste. Porque me olvidé de golpear. Está bien, sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto que estoy haciendo? Ahí está con una inflamación de tetillas absolutamente grande y estoy haciendo como un masaje para que pase. No. Está difícil, no. ¿Cuántas cosas? Entre arqueólogos. No, eso es lo de la risa, ¿te acordás de las moscas? ¿Qué? Es otra cosa que... Sí, mi amor, ven ya. ¿A qué? Me invité hasta comer. Ah, bueno, va a tener que ser en otro momento porque ahora la tetilla está realmente muy inflamada. Pero otro día, de verdad, salimos a comer y mañana vemos. Dale. Bueno, hasta luego. Ah, bueno, besito. Ay, justo al lado de la tetilla. Vaya, vaya, vaya. Bueno, ¿vos viste lo que estoy haciendo? No, no va, no va, no va. ¿Qué era el que Monge maquilla vos? Ay, hijo, me asusté, me asusté de ver a vos. ¿Qué pasó, hijo? Van a buscar la pista y me dejan afuera justo ahora. No, 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 pará, pará. No es que te dejamos afuera. Yo quiero que entiendas algo. Hay cosas que son para grandes y hay cosas que son para chicos. Papá está trabajando, nada más que eso, ¿sí? No te entiendo, Monge. No, Monge. ¿Qué haces así, vestido? A ver, ¿por qué no me avisaste? ¡Eh! ¡Ay! ¿Quién sos? Es Nachito, me quedé encerrado. ¡Ay, Nachi! Yo sabía que para algo me iban a llevar esa llave. Esperá, ¿eh? ¡Abrante! Ahí está, gracias. Ay, chiquito, ¿qué pasó? Eh, no sé, no sé, me quedé encerrado, no podía salir. Gracias, ¿eh? ¡Qué raro! Déjame hablando solo de la total. Ay, Dios. Dios mío, Dios mío. Ay, listo, ya está, ahí terminé. Fíjate, mi amor, vosotros quedaste re linda. ¿En serio? Sí. Y en estos tres manos, esa sonrisa hermosa que tenés. Bueno, ¿cómo hago para salir de acá? Vos no te preocupes, yo le dije a la vieja minerada que vos ibas a sacar la basura, así que no va a preguntar por vos, no te preocupes. Toma, también además le dije que te quedabas conmigo a lavar toda la noche la ropa, así que va a estar todo bien. ¿Tenés la dirección? Sí, 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 tengo todo. ¿Tenés todo? Muchas gracias, cielo. Gracias a los monos. Ando te que retar, dale, pasa el gastar. Enano, ¿qué haces así vestido? Quería invitarte esta noche a salir, pero vestíte re linda, ¿sí? ¿Estás seguro que está atroden? Está encerrado, no puede salir. En cuanto dé la orden, le mandamos los baldazos. Nos van a rentar. Ya estoy cansado de que nos basureen. Sí, si quieren guerra, guerra van a tener. A ese Nacho ya lo tengo acá, no me lo banco. Y si nos manda al frente, decimos que era una joda para Tacho. ¿Listos? ¿Qué acaban de hacer? Maribel, qué buena onda que viniste, estás divina. Mariela. Mariela. Mariela, ahí tienes eso. ¿Querés tomar algo? No, no, esta te hago. No, 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 vino. Esperalo. Che, qué lindo que tenés el pelo. El tipo te creció una noche, va a ver. Mejor me voy. No, 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 pará, pará. ¿Cómo te vas a ir todavía? Ni siquiera probaste un poquito de... ¡Agua! Acordate. Si bien el doctor Nicolás Bauer no lo dejas pasar. Ah, al señor Betoja sí, pasa sin invitación. Gracias por invitarme, aunque haya sido último momento, che. Prestate en sí. Mucha bien lo que voy a decir. Soy tu hermana. No me hables, no hables. ¿Me entendiste? Háblame, contéstame. Mi escuela dijo no hablo. No se está en el final. Papá. Papá. Culo. Culo. Hermana, ser muy pergasosa. ¿Cómo dice? Pergonzosa, pergonzosa. Buenas tardes. Invitaciones, por favor. Adelante. Pásen. No, gracias. ¿Sabes que me traigas a tomar un helado? ¿Estamos? ¿Dónde estamos? Con papá y los chicos te ayudamos a recuperar tu carromato, ¿no? Sí, ¿y qué? Ahora vos me tenés que ayudar a mí. No, yo ya te ayudo a vos. Te hice zafar de la mordedura que le hiciste a Marlina, ¿eh? Así que vamos allá. ¡Ayúdenme a tu fila, dale! No, tu mamá me ve acá y me mata. ¿Puede? Vamos, vamos. No, 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 no. ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Permiso, don! ¿Qué tal? ¡Permiso! 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 Perdón, ¿eh? Discupe. Invitación, por favor. ¿Vos? ¿La conozco, señora? La invitación no puede pasar, señora. Mire, ya pasó todo lo que quiero porque este es un país libre. No tiene invitación, no puede pasar. ¿Qué rapida, China? ¡No puede pasar! ¡Permiso, déjeme pasar! ¡No puede, ya hay nada! ¡No puede pasar! ¡No puede pasar! ¡Déjeme pasar! ¡No puede pasar! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No puede pasar! ¡No, no, no! Cindy. ¿Dónde va? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No puede que se metí un alito acá y bajé un cofé no lo vio! ¡El hijo es el trificólogo Badebauer! ¡Déjeme pasar! ¡Se puede retirar! ¡A ver qué problema hay aquí con la señorita! ¿Qué tal? Soy Jones. James Jones, un gusto. Cielo mágico. ¿Qué tal? Eh, ah, no me dejan pasar. Señor Jones no tiene invitación. Bueno, pero... Yo tengo dos. ¿Asunto arreglado? Está bien. Un segundo. Gracias. Muy bien. Cielo mágico. Entremos. Adelante. Adelante. Cielo mágico. ¡Eso es un saludo! ¡ wy, ¿?